En este vídeo vamos a ver la definición y elementos básicos tanto de la circunferencia como del círculo. Empezamos con la circunferencia, la cual se define, en su definición más corta, como una línea curva cerrada cuyos puntos equidistan de un punto llamado centro. Es decir, tenemos una línea que es curva, que es cerrada y todos los puntos de esa curva están a una misma distancia del centro. Esta sería su definición. La circunferencia también la podemos ver como una curva cónica, que ya veremos en su momento cuando veamos las curvas cónicas, puesto que sería la sección del cono perpendicular al eje. Y por otro lado, la circunferencia también la entendemos como un lugar geométrico, puesto que cuando desde ese punto que llamamos centro trazamos con el compás una circunferencia, estamos determinando todos los puntos que están a una misma distancia de ese punto que es el centro. De tal modo que cuando tenemos un punto y queremos localizar por lo que sea un punto que está a equidistancia, el lugar geométrico que usaremos será una circunferencia trazada desde ese punto. Pero señámonos a lo que sería la definición básica. Lo dicho, es una línea curva cerrada cuyos puntos equidistan de un punto llamado centro. Eso sería la circunferencia, sería la línea. Su interior sería el círculo, que se define como la porción del plano delimitada por una circunferencia. Es decir, el círculo sería el interior de esa circunferencia. Vayamos ahora con los elementos de la circunferencia. Empezamos con el radio, que sería el segmento situado desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, y determina la medida con la que trazamos la circunferencia cuando usamos el compás. Por otro lado, tendríamos el arco de circunferencia, que sería cualquier porción de la circunferencia comprendida entre dos puntos de ella. Y como arco más característico, tendríamos la semicircunferencia, que es un arco que comprende media circunferencia. Después tendríamos lo que sería la cuerda, que es cualquier segmento que une dos puntos de la circunferencia y divide la circunferencia en dos arcos. Como cuerda más característica, tenemos el diámetro, que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. El diámetro tendría dos veces la medida del radio, como es evidente, y divide la circunferencia y el círculo en dos partes iguales. Es decir, la circunferencia la divide en dos semicircunferencias y el círculo en dos semicírculos. Veamos ahora cuáles serían los elementos del círculo o las divisiones que podríamos tener en un círculo. Tendríamos, como ya hemos visto, el semicírculo, que como su nombre indica, comprende medio círculo y estaría comprendida entre un diámetro y una semicircunferencia. Como ya dijimos anteriormente, un diámetro divide el círculo en dos semicírculos. Un sector circular es una porción del círculo delimitada por dos radios. Es decir, dos radios cualquiera que parten desde el centro, como es evidente, y el arco comprendido entre los puntos que unen ambos radios con el centro. Se llama corona circular a la porción del círculo resultante de restarle al círculo que tenemos un círculo menor concéntrico, es decir, que comparte el mismo centro. Es como si a un círculo de mayor tamaño le restáramos uno de menor tamaño y que tiene el mismo centro. El trapecio circular sería una porción de esa corona circular que queda dividido por radios. Es decir, si trazamos los radios de la circunferencia y cortamos la corona circular con esos radios, obtendremos un trapecio circular. Y segmento circular sería la porción del círculo limitada por una cuerda y el arco comprendido entre los extremos de dicha cuerda. Cuando trazamos una cuerda, esa porción del círculo comprendida entre el arco y la cuerda sería un segmento circular. Hasta aquí lo que serían los elementos básicos de la circunferencia. En el siguiente vídeo veremos las posiciones relativas de la circunferencia respecto a puntos, restas y otras circunferencias.